Lo abandonaron al nacer. De grande, quiso conocer a sus padres, y lo rechazaron nuevamente. Jonathan Lancaster conmovió al mundo al contar que fue abandonado por sus padres debido a que padece un extraño síndrome llamado Trichard Collins. La vida de Jonathan es un testimonio de la fortaleza humana ante la adversidad. Su viaje personal lo llevó desde ser abandonado al nacer debido a su apariencia única, hasta encontrar la aceptación y el amor propio en medio de los desafíos impuestos por el síndrome de Trichard Collins, una condición genética que afecta la estructura facial. La infancia de Jono comenzó con un desgarrador abandono. A tan solo un día y medio de nacido, sus padres biológicos tomaron la decisión de dejarlo debido a su aspecto. Sin embargo, fue una señora llamada Gian, quien se convirtió en su ángel guardián, al adoptarlo y brindarle amor incondicional. Ella siempre me dijo que no podía evitar sonreír cuando me vio por primera vez, y sintió una especial conexión cuando me abrazó, expresó. En una entrevista, compartió que en su reporte de adopción decía que ambos padres estaban horrorizados por la apariencia del bebé y abandonaron el hospital sin el niño luego de seis horas. Aún sabiendo esto, el anhelo de conocer sus raíces llevó a Jonathan a buscar a sus padres biológicos cuando tenía 20 años. Sin embargo, la esperada reunión se convirtió en una experiencia dolorosa cuando recibió una carta de rechazo por parte de ellos. Con respecto a este tema, no queremos ningún contacto y se ignorarán todos los intentos posteriores, decía el mensaje. A pesar de estar devastado, Jonathan logró canalizar su dolor hacia la aceptación y el amor que recibió de su familia adoptiva y amigos cercanos. ¿Pero qué es el síndrome Tischer-Cullens? El síndrome Tischer-Cullens, también conocido como disostosis mandíbulofacial, es un trastorno genético muy poco común que afecta el desarrollo de los huesos y tejidos faciales durante la etapa embrionaria. Esta condición se caracteriza por presentar malformaciones en la estructura del cráneo, la mandíbula y los pómulos, lo que puede dar lugar a rasgos faciales distintivos y en algunos casos a problemas auditivos y de visión. Las personas afectadas por este síndrome suelen tener características faciales únicas, como mandíbulas pequeñas o subdesarrolladas, pómulos bajos, hendiduras palpebrales inclinadas hacia abajo, ojos de forma anómala y malformaciones en los oídos, incluyendo pérdida de audición o sordera. Esta condición es causada por mutuaciones en varios genes que están involucrados en el desarrollo de las estructuras faciales. La mayoría de los casos son esporádicos, lo que significa que ocurren de manera aleatoria y no hay antecedentes familiares de la condición. Sin embargo, en algunos casos, el síndrome puede ser hereditario si se transmite de padres a hijos. En la actualidad, Jonathan Lancaster tiene 37 años y es un orador motivacional que da testimonio de su vida. Jonathan afirma que es incapaz de guardar rencor, pese a las cantidades de comentarios que recibe a través de las redes sociales. Afirma que estos son incapaces de celebrar sus vidas. Gracias por ver el video.